¡Gracias! 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 Están muy buenos con la cachosa Con la cachosa de guis y marina Con la cachosa que vende en la esquina Lola, Lola Así, ay, qué rico Vamos a chocar la bola con Lola Qué necesidad Vamos a chocar la bola Vamos a chocar la bola con Lola Qué necesidad Vamos a chocar la bola Vamos a chocar la bola